La peor de las violencias que es la manipulación, que lo hablamos también en el momento anterior, están manipulando al niño. El derecho superior del niño es tener al papá y a la mamá y antes de divorciarse, como él dice, comunicarnos, hablar y quedar bien clarito que si el papá se lo lleva, se lo lleva. Pero la madre es negativo cuando la madre dice, pero si tiene un año. Bueno, pero hay que visitar tal vez un psicólogo porque el niño no puede estar en el medio tironeado de un lado para otro, es lo peor para su psicología, para su desarrollo humano. El niño es el que sufre al final. Finalmente, no podemos ejercer esa manipulación terrible.